y ahora Ramón Rodríguez Sánchez a cantarle a la morenita Madre bendita seas lo recibimos con un fuerte aplauso para cantarte a ti Madre querida eres el ángel bueno de la vida tiembla mi corazón para decirte que tu nombre es amor amor, amor hoy se adorna en los cielos de colores y desatan su voz para cantar porque me diste tú la vida entera y me enseñaste a amar y a creer en Dios y a creer en Dios madre madre, madre madre, madre bendita sea y a creer en Dios 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 madre, madre, madre y a creer en Dios bendita sea Aplausos